¿Cómo están todos? Soy Lancer, estamos en un video de Call of Duty Ghosts Y bueno, lo que vamos a abrir en el fondo es una partida de juego de armas Algo distinto, pero bueno, espero que disfruten el gameplay Pero bueno, antes de empezar a hablar del video Quiero decirles las razones por las que no he estado inactivo Por las que no he estado activo, perdón Últimamente, esas últimas 3 semanas en el canal Este, pues son por dos razones Una, se me descompuso el Xbox hace como 2 semanas Justo antes de entrar a la escuela, un sábado o un domingo No estoy muy seguro, estaba jugando Call of Duty Ghosts Estaba en el menú principal y pum, se me apaga la consola Y se me descompuso durante dos semanas Ya lo arreglé, este video justamente lo grabé ayer Se había quemado toda la pinche placa, quién sabe cómo Pero bueno, esa es una La segunda razón es que ya entré a la escuela Así que no voy a tener mucho tiempo de estar editando videos Jugando competitivo y demás Por eso es que no he estado buscando equipo ni nada para competitivo y demás Ya que prácticamente Call of Duty Ghosts ya se acabó Ya me aburre Call of Duty Ghosts Y pues no tengo tiempo, ¿no? Así que esas son las razones por las que he estado un poquito inactivo Pero bueno, como pueden ver en el título del video Este, YouTube, competitivo y edits Este, estoy ahorita en un pequeño problemilla Porque no voy a tener tiempo de hacer esas 3 cosas Si es que las quiero seguir haciendo Por lo mismo, por la escuela Este, normalmente yo cuando editaba Antes de salir de vacaciones Yo editaba los fines de semana Simplemente porque entre semana no puedo Tengo que estar mínimo una hora Dedicarle una hora No sé Un minuto de un edit o menos Dependiendo del episodio Entonces solamente editaba los fines de semana Me la podía... Podría acabar un episodio todo el fin de semana O me podía tardar dos fines de semana, ¿no? Y ahora como voy a juego competitivo Y quiero ser un poquito más activo en YouTube Subir distintos tipos de cosas y demás Entonces no voy a tener tiempo de hacer ni madres No creo que me vaya a dar tiempo de hacer todo eso el fin de semana De editar, preparar videos de YouTube Y jugar competitivo Así que tendría que dejar una de esas 3 cosas Las cuales no sé cuál dejar Competitivo, pues acabo de empezar No me gustaría dejarlo, la verdad YouTube, pues me gusta hacerlo Editar, pues me sigue gustando hacerlo Aunque ya se perdió un poquito la esencia de editar Simplemente llamarte de editar siempre es lo mismo Puro Call of Duty Black Ops 2 Modern Warfare 3 No sé Y no sé si Advanced Warfare Sea bueno para editar Yo no lo vi que sea un super juegazo Para editar O sea, sí es un juegazo Pero para editar No la verdad no creo que sea Muy bueno Porque se va a perder la esencia De editar Call of Duty Yo creo Así que Estoy ahorita como que en un problemilla Así que no sé qué hacer Así que pues nada Pues díganme ustedes en los comentarios Qué me sugieren Y me guían por el buen camino Este Pues no sé Estoy un pequeño problemilla Porque sí No tengo tiempo de hacer ni madres Este O sea Es que verga Extraño un chingo el competitivo Pero no me puedo jugar Porque no tengo buenos horarios Para hacer un buen equipo Ahorita pues ya Hay muchas mamadas nuevas Que yo me gustaría jugar Como la liga de Battlepoint La próxima LAN de BGM Este Ya la liga de Esports Latino Latinoamérica Ya hay Call of Duty Eso es Un avance Super chinchingón Este Pero así No sé qué hacer La verdad Pero bueno Este Intentaré Subir más Vídeos a YouTube Ya que Es más rápido Con la nueva capturadora Porque directo Las pasa a la PC Y ya de la PC Directo Los paso a Sony Vegas No es de quitar el disco duro Pasarlos a la PC Editarlos y demás Es en chinga pasarlos La verdad me gustó mucho La capturadora Agarraba muy bien Así que Díganme cómo se ve La verdad yo creo que Es una calidad bastante buena Así que pues nada Díganme en los comentarios Qué piensan Qué debería dejar Cómo 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 creen Que debería solucionar Este problemilla O sea O qué les gusta más A ustedes ver Competitivo Edits o Vídeos así Explicando mamadas Tipo este De Call of Duty O públicas No sé Díganme en los comentarios Qué piensan Sobre este temita Así que nada Intentaré ser un poquito Más activo en YouTube Como ya les dije Así que nada Espero que les haya gustado El video Denle like Favorito Si comenten Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Fuckin 360!